Shalom, saludos y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda, LOJ Society Español. Lectura semanal Rastafari número 13, corresponde al sábado enero primero al segundo, año 2016. Esta lectura para este Shabbat, este Zenbet, este sábado, es titulada Nombres, y esos son los nombres de los hijos de Israel. Esta lectura inicia el segundo libro de Moisés, comúnmente llamado el libro del Éxodo. Las porciones que son requeridas para el estudio de este Shabbat, inician con el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 1, finalizando con el capítulo 6, verso 1. Dentro de los profetas, la lectura es dentro del libro del profeta Isaías, capítulo 27, verso 6, al capítulo 28, verso 13. Y para agregar a esa porción de estudio, una segunda pequeña parte se encuentra en el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 29, verso 22 al 23. Ahora, para el Nuevo Testamento, la lectura de este Shabbat contiene dos porciones, los cuales son requeridos para estudiar. Y la primera siendo dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 17, al verso 35. La segunda porción para estudiar dentro del Nuevo Testamento, para el estudio de este Shabbat, se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo, a los Corintios, capítulo 14, verso 18 al 25. Ahora, nos vamos a dirigir a el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo. Vamos a empezar con el segundo capítulo, el verso número 11, y vamos a improvisar en la forma que nomás vamos a leer la escritura en un sentido corrido. Y pues, a ver qué viene a mente. Empezando, capítulo 2, verso 11, libro del Éxodo. Tenemos que mencionar que Moisés creció en la casa de Faraón, como hijo de la hija de Faraón. Ahora, esto es una suposición, es una opinión personal, pero creo que aquí lo que intenta representar la escritura es que, y como creció el niño, de hecho me equivoqué, bueno, habiendo equivocado, no sé, voy a leer este verso número 10. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, lo prohijo, y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, verso 11. Lo que quería expresar es que yo pienso en lo personal que este verso lo que intenta representar es que Moisés llegó a un estado de conciencia de un cierto nivel de madurez. Llegó a una elevación en conciencia, recibió, yo estoy seguro, una revelación divina acerca de su linaje, acerca de su pueblo, acerca de su persona, una revelación interna. Ahora, supongo yo que a este momento Moisés había recibido de ya lo que ya le había demostrado, por cuál razón vio lo que hasta este momento jamás había visto, la carga que había sido entregada a sus hermanos, a los hebreos. Entonces, observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo para que parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Continúa diciendo, Vemos que Moisés, por largos periodos de tiempo, suponemos que habitaba la casa de Faraó en gran comodidad, pero algo se le manifestó, recibió algún tipo de revelación para abandonar la vida de lujo y comodidad, y salir y buscar algo que él creía ser más importante. En este caso vemos que fue a buscar a su pueblo, a su misma gente, a los hebreos, y fue con un propósito, porque como que le pesó a Moisés ver la carga que por tanto tiempo habían, la carga a la cual por tanto tiempo habían sido expuestos su familia, su gente, su pueblo, los hebreos. Ahora supongo que en el pensamiento de Moisés existe algún tipo de, pues, una falta de comodidad en el que Moisés viviendo una vida de lujo dentro del palacio, de la casa de Faraó, y aprender que tu familia lleva el peso de una gran carga. Moisés fue hacia ellos a buscarlos, a estar con ellos, pero con una mente de, del querer hacer las cosas bien. Y vemos que al ver la injusticia que se le hacía a uno de los suyos, al hebreo, Moisés reaccionó de una manera muy violenta, muy apasionada, porque estamos seguros que en este momento su estado no es uno de balance y madurez acerca del pensamiento. Tal vez está incómodo por la situación, tal vez no sabe qué pensar, tal vez, como todos lo hacemos cuando aprendemos algo nuevo que cambia nuestras vidas, el primer paso o el primer estado de conciencia al que ejercemos, es uno de completo fascismo, de manifestar la revelación que hayamos recibido a través de un comportamiento muy extremo. Quizás Moisés llegó a sus familiares, a sus parientes, a su pueblo, los hebreos, con la idea de salvarlos. El error es que no había crecido Moisés suficiente. O sea, llegó a un estado de conciencia suficiente elevada como para salir de ese palacio y abandonar las riquezas y comodidad y la seguridad de una supuesta buena vida sobre la tierra. O sea, Moisés llegó a un estado, a una realización, a un nivel de conciencia suficiente elevado como para dejar eso y saber que hay algo de más importancia que él debe obtener, pero no un estado suficiente alto en donde actúa en la forma que debe de actuar uno que ha madurado a un nivel todavía más elevado. Es decir, uno que ha entendido a través de fe como ya es sobre todas cosas. Entonces, el primer estado en el que entramos después de recibir una revelación o una realización que cambia nuestro ser, cambia nuestra persona y nuestra vida es entrar a una fase en donde somos unos extremistas y pensamos que a través de la fuerza y en especial de la fuerza natural del hombre vamos a lograr el cambio de actitud que es necesario. Y esto es una reflexión de mi experiencia personal. Esos momentos en cuando apenas por primera vez aprendes algo nuevo todos te odian, todos quienes te rodean te odian porque no necesariamente porque están contra ti o contra la verdad o porque no quieren entender, pero porque simplemente tu actitud y tu comportamiento acerca de cómo comunicar tu revelación es completamente extrema, es demasiado, es enfadosa, es molesta a la gente y estoy seguro que muchos hemos, si no todos, hemos pasado por esa experiencia en donde queremos forzar a todos que crean que Rastafari es Dios y todas cosas pero vemos que con el tiempo, al pasar del tiempo, encontramos un estado o una posición más tranquila, más balanceada y más madura cerca de nuestro comportamiento en relación a la revelación, a la realización de lo que se nos ha manifestado divinamente. Seguramente todos podemos relacionar con esto, entonces lo que debemos de entender es que a la fuerza no se va a lograr, debemos tener fe en que ya es sobre todas cosas y no debemos de tener miedo de gentes quienes son diferentes a nosotros o que se oponen no debemos de pretender que eso va a ser un obstáculo lo máximo, el máximo, bueno, lo mejor que podemos hacer en ejercer la máxima habilidad de nuestra persona es amar y vivir una vida ejemplar y de tal manera quienes te rodean inevitablemente van a ser afectados y van a cambiar sus vidas y van a mejorar simplemente por el vivir con una persona que es buena en un sentido completo y balanceado y no necesariamente significa esto que todos quienes viven alrededor de ti o quienes comunican contigo van a ser Rastafari no va a ser así, olvídenlo muchos llamados, pocos elegidos, pocos escogidos entonces debemos de comprender que los cambios que van a realizar aquellos quienes tú estás alusando al entrar a un diferente estilo de vida aquellos quienes te rodean es seguro, es asegurado, sin duda es inevitable que van a empezar a hacer cambios así como los has hecho tú en luz de que has tomado la iniciativa de ir adelante y vivir una vida ejemplar y el humano sea muy aferrado no es tonto y al pasar del tiempo van a recibir ejemplos que uno ha puesto porque uno es un tipo un tipo juancio podría decir preparando el camino para que otros vean las opciones que existen que no todo es malo y abriendo caminos para que ellos sigan detrás de ti y no porque tú los estás dirigiendo sino porque tú estás intentando obtener una forma, un estilo de vida tan elevada que en tu esfuerzo y en tu camino al tratar de obtener esa vida que es es un estándar que es a un estándar muy elevado inevitablemente otros siguen en tu mismo camino no porque tú los diriges pero porque tú estás tan preocupado y tan concentrado en obtener esas altas metas que tú te has puesto por ti mismo que otros ven la grandeza y la ventaja y el bien que viene de ese de de esa forma de caminar de ese camino en una vida lo puedo testificar en lo personal en mi familia no son Rastafari sin embargo se burlaban de mí hablaban de mí y muchas otras cosas pero al pasar del tiempo poco a poco cosas de las cuales se burlaban y cosas que hablaban en contra de mí ellos empezaban a practicar ahora no no esperen que van a ser reconocidos nadie o sea la reconocida o sea el ser reconocidos es que ya sepa que nosotros somos quienes somos y no somos tan grande cosa que digamos pero es suficiente y basta que que en él tengamos una relación y una conexión directa nunca debemos de de esperar que seamos reconocidos por el mundo porque el mundo olvídenlo es así son las cosas y lo digo porque por ejemplo en mi vida en mi caso personal en mi experiencia a través de mi vida los cambios que fueron que fueron motivados por mi luz en luz de mi comportamiento jamás han sido y van a ser reconocidos o yo voy a ser acreditado con el el ser ese esa esa llama que encendió la mecha por razón de que muchas veces nuestros parientes familiares y quienes nos rodean no están suficientemente conscientes siquiera para reconocer ciertas cosas muchas de las cosas que van a recibir de nosotros la van a recibir a un nivel subconsciente es decir que nunca van a recordar que tú les hablaste de esto nunca van a tomar en cuenta que tú iniciaste el movimiento no pueden pensar tan avanzado sin embargo vemos que a través del pasar de tiempo las actitudes y los comportamientos cambian y crean lo que nomás con enfocarte en tu vida personal hacer lo mejor que puedas ejercer tus esfuerzos a lo máximo de tu capacidad tu habilidad en tu hacer esto otros siguen y los cambias sin tener que decir una siquiera una palabra ahora no es decir que uno no puede agregar unas palabras pero que sean para edificar y no para para esforzar algo sobre sobre otros que no les corresponde ahora estoy pensando ahorita de lo que hablo y me analizo a mi mismo y digo entonces como que hay de esto que yo hablo de los Bobo Shanti y de todas las casas Rastafari porque yo debo de ser una excepción porque yo no mejor nomás me quedo callado y vivo la vida ejemplar porque iba a ser diferente por un por un lado entonces como se dice me estoy mordiendo la lengua se diría pero es un poco diferente porque vean aquí que mi familia y la gente que conozco y gente que nomás me rodea en vida día tras día ellos no están mal representando algo ellos son sinceros en que en que yo no soy eso y no quiero ser y no voy a ser la cosa con estos quienes aparentan ser rastos pero no son la cosa con estos quienes quienes dan mala reputación y y ensucian mal representan el nombre de nuestro padre que es bueno este caso es diferente y esta gente no me rodea y no puede ver mi vida que que sería pues supongamos que sería una luz para que otros siguieran en ese camino esta no es la situación cuando se trata de aquellos quienes están mal representando el nombre de Rastafari por cual razón me aferro a que no lo hago por odio no lo hago por ser aferrado no lo hago por mi propia voluntad lo hago porque es lo correcto mientras estemos algunos quienes somos celosos por el amor de nuestro padre a través del hijo en el espíritu santo mientras existamos nosotros quienes somos capaces de sacrificar nuestra vida pelear si es necesario y sabemos que venceremos que al cabo confiamos en la victoria del bien sobre el mal mientras yo viva yo haré lo máximo en mis esfuerzos para aclarar el buen nombre de mi padre yo haré lo que sea necesario para al usar aquellos quienes toman el nombre de mi padre en vano que que entiendan que es necesario o apartarse de Rastafari o a llegarse a Rastafari en espíritu y en verdad pero esto de estar entremedio haciendo lo que lo que desean hacer por su propia voluntad eso es inaceptable al menos mientras yo viva ahora bueno vamos a continuar dice y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y escondiólo en la arena y salió al día siguiente y viendo a dos hebreos que riñían dijo al que hacía la injuria porque y eres a tu prójimo y él respondió quien te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros piensas matarme como mataste al egipcio entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esta cosa es descubierta ahora muy interesante porque de hecho el salmo 68 creo que el verso 30 o 31 dice príncipes saldrán de egipto y de hecho voy a voy a buscarlo porque creo que dice jueces príncipes y jueces el salmo 68 verso número 30 o 31 tal vez vendrán príncipes de egipto etiopia apresurará sus manos a dios ahora es muy significante por muchas razones pero vean aquí que el el hebreo y noten como es el hebreo que hacía el mal o sea el que empezó el pleito él es el que dijo quien o sea quien te hizo a ti príncipe o juez sobre nosotros me vas a matar así como lo hiciste al egipcio pero vean que es el que hacía el mal el que el que brinca el que el que toma la iniciativa para para defender su oscuridad y no querer entrar a la luz debes de decir es cierto tienes razón porque estamos peleando somos somos familia no siempre es el que quiere mantenerse en oscuridad y no entrar a la luz el que brinca y defiende hasta la muerte el camino de el camino del mal y de la misma manera yo brinco y hago lo posible para defender esa 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 fe que ha sido entregada a mí es suficiente que se me haya entregado a través de pura gracia y misericordia y nada que ver con mérito humano porque porque para para mérito me hace falta para un estatus o una posición como un hombre salgo debiendo pero por el hecho que en gracia y misericordia se me ha entregado esta fe es suficiente para yo hacer el máximo esfuerzo personal para defenderla cueste lo que cueste nada es mío y nada me he ganado por mí mismo de hecho salgo debiendo así es de que lo entrego todo a quien le corresponde o al menos a su a su voluntad y a su esfuerzo y a su y a su causa la causa que es justa una justa causa peleamos la buena batalla la buena guerra de fe ahora regresando al tema bueno este no quiere salir a la luz no quiere entrar a la luz se quiere permanecer en la oscuridad por cual razón acusa o sea hace la pregunta quien te hizo a ti príncipe y juez sobre nosotros que me vas a matar así como mataste al egipcio noten como tenemos que tomar nota de que lo rechazaron pero da la casualidad que aquí Moisés si había sido enviado ser como príncipe y ser un juez sobre Israel pero tenemos esta costumbre de rechazarnos unos a los otros pero no venga un extranjero y y hasta de rodillas nos ponemos y hacemos en completa obediencia lo que lo que requiera de nosotros pero no sea uno de nosotros porque entonces ahí es donde donde ponemos un alto porque a uno como yo no voy a hacer caso bueno pero eso nomás expresa el tipo de gente que somos y pues entendemos quienes somos y de donde venimos y porque estamos en la situación en la que estamos continuando dice y oyendo faraón este negocio procuró matar a Moisés mas Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madian y sentose junto a un pozo bueno vamos a pausar y continuaremos con otra parte para no alargar los videos mas de lo que ya los hemos alargado damos gracias por continuar con nosotros y shalom